¡Buenos días, mis amiguitos! ¡Hola! Hoy vamos a estudiar grande, pequeño. Esta es una cuchara, cuchara grande. Y esta es una cuchara pequeña, grande. Pequeña. Este es un vaso, es un vaso grande, grande. Y este es un vaso pequeño, pequeño. Así que, grande, pequeño, grande, pequeño. Hasta la próxima, mis amiguitos. Los quiero.